Escúchame esa, Cristal. ¿Es verdad lo que me acaba de contar Pipo? Que usted lo echó de aquí a pasadas. Señora, señora, hay algo más grave que Pipo. El padre decidió suicidarse. ¿Qué dice? Lo que escuchó, señora. Se va a hacer pasar por coraje. ¿Qué le parece? Se enteró que Costa se va a hacer robar la plata de los campesinos y se mandó a coser un traje con capucha y todo. A ver si, a ver si usted le dice que es una locura. A ver si la escucha. Eso es un disparate. Usted sabe que contra Costa no se puede. Amanda, toda la beneficencia que usted hace no alcanza. La gente se muere de hambre, la gente sufre y alguien tiene que frenar esto. ¿Y usted lo va a solucionar dejándose matar? Por supuesto. Por supuesto. No me voy a quedar de brazos cruzados como ustedes. Vos no te acordás de lo que Costa es capaz. No, y tampoco sé de qué soy capaz yo. Pero no es momento de averiguarlo. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a inmolar. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Me va a delatar? ¿Vos, Santo? ¿Me vas a delatar? No, ¿verdad? Entonces déjenme solo porque tengo que preparar una misa. Muy bien. Viene conmigo, Santo. Prométame solamente algo. ¿Qué lo va a pensar? Sí, Clara es un milagro. Yo digo que lo convenza a ella directamente, ya que Clara, Clara... Era todo una trampa de costa para atrapar a Coraje. Ah, mirá vos. Chocolate por la noticia. Vamos a ir a buscar esa plata, Mercedes. Yo le ruego, no vayas a casa. No, yo no voy a ir. Clara de Rico va a ir. Ella va a robar la varija. Seguramente hace lo mismo por su marido, ella. Díganme, ¿Clara y Coraje eran amantes? Porque me pareció que cuando ella apareció era como que lo conocía muy bien. Digamos que ella lo ayudó mucho, pero eso no significa necesariamente que hayan sido amantes. Qué mal miente, Amanda.